Pero ve en solo. Sí, sí, me estoy poniendo nada. Ahora, dale. No me puedo volar. Ya. Espérate, ahora dale. ¡Los papeles! Dale, que tiene el escudo. Ah, ¿no? Para la tercera. Bueno, ya veis que he muerto 5 ejes. Y no lo he ido. Y no lo he ido. Ahí está. Está ya resguitado, eh. No me jodas. ¡Joder! ¡Joder, cabrones! ¿Pero qué les tiras? De todo. Ese es inmune. Tú solo huyes. Yo te protegeré. Intenta tirarle, matar al que acaba saltando. A ese, a ese. Ahora el otro. Es un sif, ¿o qué? Tío. Me vas a dar a mí. ¡No! 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 20 minutos Mira el, subo otra vez Oh yeah No nano No, no, que está todo lleno de bombas Lo hace que es aquí, peligroso Ya está Me has dejado ahí a ver Morid perros La verdad que hablo en De gente de esta Pues me da igual ¿Puedo dar a cajillas? ¿Está el fuego en la cara? Sí ¡Ay, brother! Sí Puedo hacer ¡Cuidado! ¡Liores! ¡Mátales! El escudito Ahí sea, ahí sea, Juan Ahí sea, espacio ¡No! ¡Basta ya! Por favor, vamos a mirar Vamos a mirar Ahí sea, Pablo Ahí sea para aquí Prate de transportarte A donde vaya tu chico ¿Qué? Lo he conseguido ¡Morís, perros! ¡No! ¡No querís, perros! ¡Morís, mierda, mierda, mierda! Mientras Marcos muere a mí Yo no muero ¿Me has muerto? No, me han tirado por el aire No, hay un inmune a los trallitos No, hay un inmune a los trallitos Esto me gusta el juego, ven ya ¡Uy, cabrones! No, hay un inmune a los trallitos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! Aquí está mi espada, capulla Alejate No cabrón Lo siento Va, salta Mierda, no he hecho nada No, no, a una tierra con mi espada No, quieres que lleve una silla en la cara Bien, muy lista, filipones No, no, gracias por destruir Mis cosas Me he quedado en el caso, aquí Todo el logete Pompa, mira Se ha muerto ya Si No me digas que hay más Nunca acabarán. ¿Cuántas oligadas hay, no? ¿Dios, culetito? Creo que 20. ¡Flotar! ¡Dios! Y esto ya es... 100 años. ¡Oh, Dios! ¡Está libre, voy a tirar el fuego! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no puedo tirar con... ¡No, no puedo tirar con los pares! De todo. ¿A estos? Fuego. O sea... Eh... Escudos de... Ah, no? De piedra y fuego. Escudos de piedra y fuego. Por ejemplo. Eso. Pero con la espada. Recuerda que conviene. También puedes hacer... Con... Con hielo. Que es RQ. La E. Y todo va. Que es lo que estoy haciendo. Me refuego así. Sí. Lo que pasa es que... Esos hacen daño con el tiempo. Y es mejor hacerlo en... Un plano. Un plano. Un plano. Un plano. No mueres. Sobre todo. Sí. Eso sí. Le das a... Al botón central. la enroqueta déjate de aquí este plan conmigo ven a ir a por mi si puedes tirarles agua o sea me de con fuego con agua ah no basta ya he muerto es que no pesa es agüita es que no se va con mal la cara es que no se va con la cara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!